Empezamos a compartir segmentos de moda que son un clásico en este programa. Con cuatro pasadas que marcan estilos bien definidos, Rafinata pone a consideración del público del programa opciones casuales y de fiesta que se disfrutan indudablemente. Los outfit con calzas vinieron para quedarse. Son prácticas cómodas e hipercombinables. La que le mostramos se combinó con una remera de modal negra con engomados dorados de lurex de buen efecto visual. Las camisolas de bambula de tendencias vintage son lo más hit de la temporada. Blanca de escote B con delicados bordados que va muy bien con el pantalón de jean chupín en un matiz verde musgo. ¿Qué le parece este diseño sencillo de textura de encaje de algodón y mangas tres cuartos acordonados en la pechera? La tonalidad azul noche, dicen los que saben, es el nuevo negro. Los accesorios son vitales y lo harán más o menos formal. En la vista final, la responsable del espacio de moda luce un vestido largo de fiesta con detalles que lo distinguen. Textura de gasa sublimada con coloridas estampas impresionistas y pechera de tulle con bordados de payettes al tono. Le recordamos que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas, le hacen 20% de descuento por compra de contado efectivo y siguen vigentes las 12 cuotas con ahora 12, jueves, viernes y sábado.